Buenos días a todos y creo que si hay alguna compañera también a todas, voy a comenzar la charla de hoy. Me voy a referir a un teorema famoso, diría yo, del análisis y sobre todo de los sistemas dinámicos, que es el teorema de Tcharkovsky. Y lo que me hizo a mí escoger ese tema para contárselos es el hecho de que, pese a ser un resultado muy poderoso, la prueba del teorema se realiza usando métodos elementales. Un estudiante de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica que haya ganado 250, o que haya ganado el primer examen de 250, creo, de funciones continuas, puede entender perfectamente el contenido de la charla. Obviamente yo voy a simplificar algunas cosas y voy a omitir detalles por el tiempo, por un lado y por otro lado, porque eso requiere un poco más de trabajo. Si alguien está interesado, luego pueden contactarme a mí, para que les den más referencias o que les cuente un poco más, si es que yo sé. Y muy pronto vamos a tener con nosotros a Adriana, espero que a Yaya también, y a otros dinamistas que probablemente les podrán dar mucha mejor referencia que la que yo les puedo dar. Yo esto lo aprendí hace muchos, muchos años, y me sigue gustando mucho. Entonces, sin más preámbulos, ustedes vieron en la invitación una foto de un señor, Alexei Nikolaevich Sharkovsky, se llama, todavía está con vida, con tres loritos. Y eso tiene que ver con uno de los teoremas, tal vez el principal teorema que vamos aquí a demostrar, que es una, que es la punta del iceberg de lo que es todo el teorema de Sharkovsky. Entonces, Sharkovsky, con esa foto, de una forma muy simpática, nos recuerda su teorema. Tal vez quiero decirles un par de cositas sobre Sharkovsky. Sharkovsky es nativo de Kiev, ucraniano, nació en 1936, cuando tenía, creo que en el 52, ganarás Olimpiadas Matemáticas de Secundaria de Kiev, y se graduó de la universidad como en el 60 y en el 61 de con el diploma y luego como en el 67 el doctorado. El artículo al que voy a hacer referencia, donde aparece este trabajo, lo realizó a principios de los años 60 y fue un trabajo que le asignó su jefe de tesis, un matemático famoso, ya murió, Mitropolsky. Y Mitropolsky le dio a Sharkovsky el problema para que lo resolviera, para que lo investigara y lo resolvió completamente. Posteriormente, el teorema se desconoce en Occidente y en 1975, 15 años, 11 años después de que ya había sido publicado en ruso, un par de matemáticos norteamericanos, York y Lee, Lee, origen chino, redescubren el teorema del periodo 3, que es la, como les decía, la punta, punta, punta del iceberg que representa todo el resultado de, de Sharkovsky. Bueno, entonces yo voy a estar hablando de un tipo de objetos que ustedes conocen. Me voy a dar una función de R en R. Ah, bueno, debo decir que lo que voy a explicar hoy solo es válido en R, ni siquiera en otros espacios de dimensión 1 como en el círculo, es cierto este resultado que voy a presentarles, sin embargo, es un resultado que ahorita vamos a ver muy, muy poderoso en una variable. Entonces, vamos a considerar funciones de R en R y lo que vamos a hacer es iterarlas. F1 es F, F2 es F con posición F, F3 es F compuesto con F dos veces, Fn más 1 es Fn compuesta con F otra vez más. Por aquí puse unos ejemplos tontos, tal vez lo único que me justifica los ejemplos es que si ustedes se fijan, la primera función que que reitero es la función X cuadrado más 1, una función cuadrática todos con los ojos cerrados la conocemos, sentimos nosotros y entonces comenzamos a iterarla, F2 es F de de F, es decir, es F de X cuadrado más 1, entonces es X cuadrado más 1 al cuadrado más 1, F3, ahí la escribí, así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta rápidamente, pese a que son polinomios muy bien portaditos, las expresiones se van a volver realmente enormes, imagínense que se yo, F200, probablemente no necesite más de una hoja de papel para poder escribirlo, otro que para mí es muy representativo es la función F de X igual a raíz de X, agarra un número X y le saca la raíz y le saca la raíz a la raíz y le saca la raíz a la raíz a la raíz y para mí eso tiene significado personal porque cuando aparecieron las calculadoras yo nací en una época donde no habían calculadoras, había tablas de logaritmos que eran unos cuadernitos y la gente más sofisticada usaba la tecnología que eran las reglas de cálculo posteriormente a finales en los 70's comienzan a aparecer las calculadoras las calculadoras programables y ya para principios de los 80's las calculadoras estas portátiles científicas están en el mercado en toda parte entonces lo primero que uno hace como matemático cuando tiene un objeto de sus en las manos es comenzar a travesearle todas las teclas entonces yo recuerdo que lo primero que yo hice fue agarrar un número bien grande y había una teclita que decía raíz entonces le apretaba raíz 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 a ver que tan rápido esa sucesión de iteraciones se aproximaba a 1 entonces es otro ejemplo de un sistema iterado cuando tenemos un sistema iterado definido a través de una función f dado un punto en r la órbita es el conjunto de los sucesivos iterados del punto inicial x0 entonces va a ser primero es x0 luego es x1 que es f de x0 luego viene x2 que es f de f de x0 y si sucesivamente xn es la iterada es f de f de f n veces todo de x0 y nosotros para lo que nos interesa vamos a trabajar con subí mucho acá se me perdió la cosita vamos a trabajar con con funciones continuas únicamente debo decir que los sistemas iterados de estos de funciones se pueden usar en otros campos cuando las funciones no son continuas digamos hay formas divertidas e interesantes de trabajar con el conjunto de cantor vía funciones iteradas pero yo no voy a referirme a eso entonces vamos a suponer que la función que tenemos entre manos es continua y nos va a interesar entender qué tipo de cómo se comportan diferentes puntos del dominio con las situaciones de f y en realidad me interesan unos pocos tipos de situaciones entonces entre los puntos se distinguen unos que se llaman puntos fijos de la de la función y el sistema son puntos tales que f de x f de x 0 es igual a x 0 es decir no se mueven cuando aplico una vez f caigo arranco en x 0 caigo en x 0 vuelvo a aplicar el f vuelvo a caer en x 0 y así a infinito me disculpan un instante que tengo una llamada y como tengo una familiar que está muy delicadita quiero ver que no sea ella bueno continúo entonces están los puntos fijos son las soluciones de la ecuación f de x igual a x o si ustedes quieren son los puntos donde el gráfico de la función f interseca la recta es y igual a x aquí hay unos ejemplos de puntos fijos tontos ah no ni siquiera puse ah no si aquí están con una función x al cubo menos x y es fácil ver que 0 es un punto fijo que se me hizo y si me dicen que encuentre los puntos fijos ah bueno para la función x cuadrado menos 1 hay dos puntos que satisfacen la condición de que f de x es igual a x que son 1 más raíz de 5 entre 2 y 1 menos raíz de 5 entre 2 este y así yo puedo calcular los puntos fijos de una función continua puede ser que tenga ninguno uno puede tener dos puede tener una cantidad finita puede tener una cantidad infinita también imagínense la función seno como una culebra que está acostada en el eje x y girenla 45 grados pi cuartos entonces queda culebra acostada sobre la recta identidad y la va a cruzar este cuantas veces infinitas veces verdad entonces la función x más f de x más seno de x tiene una cantidad infinita de puntos fijos bueno que otros puntos son interesantes para lo que vamos a hablar hoy son los puntos periódicos son aquellos puntos que algún iterado de f digamos fn los deja fijos es decir son puntos tales que fn de ese punto de x cero es igual a x cero si yo tengo un punto periódico el menor natural tal que fija a ese punto periódico se llama el periodo de la órbita de ese punto en el caso de un punto periódico en un punto fijo la órbita es muy tonta es x cero le aplico f me vuelvo a caer x cero le aplico otra vez y le vuelvo a caer otra vez x cero es una sucesión constante los iterados de x cero me forman una sucesión constante en el caso de los puntos periódicos es un poquito diferente lo que obtengo es una sucesión periódica si el periodo es n x cero y sus primeros n menos son iterados son n números que se van a repetir cada n pasos o sea comienzo x cero f de x cero llego a f n menos uno de x cero el que sigue es f n pero f n es x cero y se repite otra vez la dosis aquí en un par de ejemplos noto que cero es un punto de periodo de la función x cuadrado menos uno verdad porque f de cero es menos uno y f de menos uno es menos uno al cuadrado menos uno es cero entonces ahí en ese caso el cero va a parar al al uno el uno va a parar al cero tenemos un ciclo de tamaño dos aquí hay otro ejemplo para la función también cuadrática f de x igual a menos tres medios de x cuadrado más cinco medios de x más uno hay un punto de periodo tres que es el cero porque cero va a dar a uno eso es fácil de ver f de uno es menos tres medios más cinco medios que es uno más uno que me queda son dos y f de dos da cero entonces la órbita de cero es cero uno dos cero uno dos cero uno dos hay muchos otros tipos de puntos interesantes los puntos eventualmente fijos o eventualmente periódicos puntos que no son ni fijos ni periódicos sino que son puntos que cuando le aplico f los valores crecen indefinidamente o decrecen indefinidamente y muchísimo más que eso nosotros como les decía nos vamos a concentrar en los objetos más sencillos los más visibles que son los puntos fijos y los puntos periódicos ok entonces más o menos cómo surge la problemática en la realidad en los años cincuenta matemáticos creo que de análisis numérico comenzaron a trabajar la solución de ecuaciones por por medio de sistemas iterados entonces comenzaron a preguntarse qué tan complicada podía ser la la pintura de los puntos fijos y periódicos de una función continua se dieron cuenta que cuando había una cantidad finita de puntos fijos y periódicos era porque los periodos eran potencias de dos y bueno ahí estaba la cosa cuando Mitropolsky le dio el problema a Sarkovsky y él descubrió que había una relación de orden total en R y que con esa relación de orden se podía entender completamente cómo era la estructura del conjunto de puntos fijos y periódicos de una función continua en R y lo más lindo de todo es que lo que usó como herramienta fundamental para la demostración fue el famoso teorema de los valores intermedios para funciones continuas aquel que dice que si una función continua toma dos valores toma todos los que están en la mitad o que dicen otras palabras que la imagen de un intervalo por una función continua es un intervalo o el que dice también equivalentemente que si una función toma valores positivos y negativos y la función es continua entonces en un intervalo todo esto entonces la función tiene que valer en algún punto cero ese es el gran teorema esa es el gran la gran herramienta teórica que usó Sharkovsky para establecer su teorema para descubrir el teorema él no lo pero voy a comenzar como les había dicho no por el teorema de Sharkovsky directamente sino por una variante particular del teorema de Sharkovsky que es el que se llama el teorema del periodo 3 que fue redescubierto como les digo y publicado en 1975 cuando ya todo el mundo lo conocía desde hacía 12, 13 años en la que era la Unión Soviética y sobre todo en en Kiev que dice el teorema del periodo 3 es un teorema muy elegante porque da una un resultado muy poderoso con hipótesis muy baja dice que si tengo una función de R en R que es continua y F tiene un punto del periodo 3 entonces F tiene puntos de todos los demás periodos posibles lo que dice es lo poderoso dice que si yo tengo un punto de periodo 3 como de aquella funcióncilla que era menos 3 medios de X cuadrado más 5 medios de X más 1 creo la que estaba ahí arriba esa por ejemplo tiene puntos de periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6 25, 39, 1583 el que ustedes me digan tiene todos los periodos o sea que ahí en esa funcióncita tan tan sencillita de segundo grado está escondida una riqueza de información dinámica ahí sobre la en los puntos fijos y periódicos de la función entonces para probarlo les decía me hace falta usar el teorema de los valores intermedios y me sirve tenerlo en las siguientes de la siguiente forma son un par de consecuencias inmediatas o equivalencias del teorema de los valores intermedios para funciones continuas dice así el primero dice que si yo tengo un intervalo cerrado y acotado A, B y un intervalo cerrado y acotado C, D tal es que I está contenido en J ocurre que si FDI cubre a J la contiene a J entonces F tiene al menos un punto fijo en I puede tener varios a ver eso es muy fácil ¿verdad? por el teorema aquí tengo un dibujillo que más o menos ejemplifica de como I está metido en J y es un pedacillo de J entonces dado que la imagen de I por F tapa contiene a J como ustedes ven aquí es más grande que J entonces la imagen de I tapa al tapar a J tiene necesariamente que cruzar la diagonal en al menos un punto ¿qué se me hizo? aquí un punto de I o si ustedes quieren verlo así la función F de X menos X va a cambiar de signo en J y por lo tanto en un punto va a valer cero y entonces ahí tengo la preimagen que andaba buscando ok el segundo resultado también es muy elemental dice que si yo tengo dos intervalos cerrados y acotados tal que el segundo J está contenido en la imagen por F de I entonces tiene que haber un subintervalo de I cerrado y acotado también tal que la imagen de I prima que se llama el nuevo subintervalo chiquitito es todo J ¿cómo se ve eso? yo creo que aquí lo escribí sí yo aquí puse en efecto si J es el intervalo C, D dado que F de I contiene a J tienen que haber dos números A0 y B0 que están en I tal que F de A0 tapa C y F de B0 tapa AD entonces el intervalo que va desde el mínimo de A0 B0 hasta el máximo de A0 B0 tiene por imagen todo el intervalo J y eso está metido dentro de I ok entonces ahora voy a probar el teorema del periodo 3 supongamos que es el teorema del periodo 3 dice que si tengo una función continua que tiene un punto del periodo 3 tiene que tener puntos periódicos de todos los posibles periodos entonces yo me voy a dar mi 3 ciclo mi punto de periodo 3 y voy a darme un número N mayor o igual a 1 y probar que F tiene un punto periódico de periodo SN sea cual sea N los puntos fijos se pueden considerar puntos periódicos de periodo 1 para no para que todos sean puntos periódicos bueno aquí tengo más o menos tengo un 3 ciclo A B C que se debe el B A ese es el punto el ciclo donde está el punto 3 periódico y yo puedo suponer que yo siempre comienzo con A el más chiquitico de los 3 ahora B y C son otros 100 pesos porque puede ser que B sea más pequeño que C pero también puede ser que C sea más pequeño que B yo voy a aprobar el teorema en el caso cuando B está entre A y C perdón el otro caso se los dejo a ustedes para que lo hagan como es una copia al carbón del que yo voy a hacer ahora nada más de cambiar los nombres entonces yo supongo que A que B está entre A y C y entonces tengo una función continua que manda a A a B a B a C y a C de regreso a A voy a llamarle al intervalo entre A y B y sub 0 y el intervalo entre B y C lo voy a llamar y sub 1 y es fácil ver que como F de A es B y F de B es C entonces el intervalo I 0 se mapea de tal forma que para decirlo al revés la imagen del intervalo I 0 contiene el intervalo I 1 ¿por qué? pues contiene a B a C y es un intervalo entonces tiene que contener a todo I 1 ¿verdad? así es F siendo continua si contiene dos puntos contiene todos los que están en la mitad entonces contiene todo el intervalo de C es decir contiene ahí 1 prosigo por las mismas razones como F de B es C entonces F de I 1 y 1 iba desde B hasta C F de I 1 va a ir ahora desde F de C que es A hasta F de B que es C es decir F de I 1 contiene ahí 0 y ahí 1 ok voy a partir la prueba en en tres pedazos diría yo en realidad en dos déjeme que se me perdió acá voy a hacer primero el caso cuando N es más grande que 3 y luego dejo al final cuando N vale 1 y cuando N vale 2 porque se hacen un poquito diferente más fácil inclusive entonces aquí viene la gran idea de de el señor Tcharkovsky vamos a aplicar el resultado aquel de que si una función continua es tal que F de I contiene J entonces I contiene un intervalo I' cerrado y acotado cuya imagen es exactamente igual a J voy a usar eso N menos 2 veces con alguna prosapia con algún cuidado ok primero observemos escribí yo acá que F de I 1 ahí dice arriba y lo hemos calculado contiene I1 ¿verdad? F de I1 tapaba a I0 y a I1 entonces tapa en particular a I1 y como F de I1 tapa I1 I1 contiene un subintervalo cerrado y acotado que yo lo llamé A1 tal que F de A1 es I1 ahora de nuevo A1 es un subintervalo de I1 y F de A1 es todo I1 que contiene A1 entonces F de A1 al contener A1 va a contener A1 un subintervalo que yo llamo I2 aplicando el mismo resultado tal que A2 es un subintervalo cerrado y acotado de A1 la imagen de A2 es todo A1 entonces por el momento llevo el intervalo I1 ahí le metí adentro el intervalo A1 y ahí adentro le metí el intervalo A2 y si yo le aplico F dos veces A2 tapo I1 continuo ahora vamos a seguir haciendo lo mismo N-2 veces recuerden que N era 3 o más que 3 ¿verdad? 1 y 2 los dejé de últimos entonces ya conseguí A2 A2 tapa A1 entonces tiene que ver lo dije mal I2 tapa A1 la imagen de I2 tapa A1 por lo tanto hay otro un subintervalo de A2 cuya imagen tapa A1 y ahí voy de esa manera consigo una colección de intervalos cerrados A N-2 A N-3 A N-4 etc A2 A1 todos metidos en I1 tales que F de A I es el anterior esto para I es de 1 hasta N-2 y F de A1 el primero es I1 fíjense que eso es totalmente elemental es nada más llevar las cuentas aquí observo que F de N-2 de A N-2 es I1 y A N-2 es un pedazo de I1 eso lo quiero porque ahorita lo voy a necesitar aquí les hice un dibujito de cómo es el proceso ese aquí tengo I0 por acá tengo A I1 a la derecha en I1 consigo un subintervalo que se llama A1 tal que F de A1 es todo I1 perfecto ahora como A1 está metido en I1 le aplico lo mismo a A1 y consigo un subintervalo cerrado y acotado A2 tal que F de A2 es A1 y ahí voy hasta que llego a N-2 para el paso siguiente voy a devolverme no viendo hacia I1 sino que devolverme viendo hacia I0 gracias a que aquí lo escribí F de I1 perdón F de I0 es I1 I1 tapa a N-2 entonces tiene que haber un subintervalo cerrado y acotado de I0 cuya imagen por F es A N-2 entonces ya aquí estoy del otro lado estoy aquí en I0 y finalmente como F de A N tapa perdón estoy viendo al revés como F de I1 tapa a I0 tapa también a N-1 entonces I1 tiene que poseer un subintervalo que yo lo llamé A sub N tal que F de A sub N aterriza en A N-1 entonces veamos que fue lo que ocurrió que es lo que obtuvimos aquí puse eso que les acabo de decir entonces lo que tenemos es una secuencia finita de intervalos cerrados A N A N-1 hasta llegar a A1 y finalmente I1 tal que F de A N es A N-1 F de A N-1 es A N-2 así sucesivamente F de A2 es A1 y F de A1 es I1 es decir que el enésimo iterado de F aplicado a A N me da I1 pero A N es un pedazo de I1 entonces por la primera observación tiene que haber un punto fijo de la función esta de F N es decir me acabo de encontrar un punto que después de N iteraciones se repite ese es el candidato a ser un punto el punto de periodo de N nada más tengo que establecer que tiene que que no hay ninguno de los iterados de ese punto X0 que sea igual a X0 hasta el enésimo o sea que no hay ningún periodo más pequeño entonces aquí está eso es un poquito de contabilidad si ustedes lo quieren X0 es el el punto que después de N iteraciones de F se repite FN de X0 es X0 bueno si yo le aplico una sola vez F a X0 voy a caer en a N menos 1 que está metido en I0 ¿verdad? está en el anterior está aquí en el dibujito lo tenía es que se me pierde el el cursor si yo estoy aquí yo venía de I1 lo que dije aquí ¿verdad? ¿a dónde está? ¿qué se me hizo aquí? F de X0 está en a N menos 1 que está metido en I0 pero todos los demás iterados F sub I de X0 para I igual 2, 3, 4 hasta N están en el otro pedazo están en I1 de tal forma de que el primer iterado de F está de un lado en I0 y el todos los demás están del otro lado están en I1 la única forma de que eso puede ocurrir es que tiene que estar en los dos entonces la única forma de que eso ocurra es que D sea igual a a C no lo leo aquí está X0 no puede ser B es el único punto que es común al intervalo I0 y I1 porque si fuera B F de B tendría que ser C ¿verdad? y F de B tiene que estar en I0 y C de fijo no está en I0 entonces hemos establecido que ese punto tiene periodo exactamente igual a N no puede tener un periodo más pequeño yo creo que es la idea brillante de de Tcharkovsky darse cuenta de que él puede controlar que todos menos unos estén en los intervalos que él necesita aplicando suficientes iterados bueno queda por fuera el caso de N igual 2 ah bueno el caso de N igual 1 es inmediato porque F de I1 contiene I1 entonces tiene que haber un punto fijo en I1 y para N igual 2 F de I0 cae contiene I1 y F de I1 contiene I0 entonces la función va a bailar de I0 a I1 de vuelta a I0 siguen I1 entonces si le aplico dos veces voy a ir de I0 a I0 o de I1 a I1 ahí voy a conseguir un punto fijo para F2 que es un punto 2 periódico que yo andaba buscando entonces hemos probado el teorema este de el periodo 3 potentísimo ahora todos los los demás propiedades de la función se desvanecen y lo único que importa es si hay un 3 ciclo o no hay un 3 ciclo para una función continua si hay un 3 ciclo usted va a tener 7 ciclos va a tener 8 ciclos va a tener 915 ciclos de cualquier tamaño que usted lo necesite ahora viene ese era el teorema del 3 ciclo ahora viene el teorema de Tcharkovsky que contiene como un caso particular muy particular el teorema del 3 ciclo aquí yo pongo que el teorema del periodo 3 fue publicado en el 75 en el American en el en el Mathematical Monthly es un articulito muy legible ustedes ven que la herramienta es elemental sin embargo no se habían dado cuenta en esa revista y en toda la comunidad matemática gringa que ese resultado que estaban publicando York y Lee tenía más de 10 años de ser conocido en la Unión Soviética y en Rusia no sé en qué otros lugares en lugares donde podían leer en ruso supongo el resultado fue publicado fue descubierto por Tcharkovsky en el 61 según tengo entendido pero se publica hasta 1964 cuando ya está defendiendo su tesis de candidatura entonces para poder enunciar el teorema viene una una cosa maravillosa que es que necesito introducir una relación de orden un poco rara en los números naturales la relación va así el más chiquitico es el 3 luego el 5 luego el 7 luego el 9 y luego siguen todos los números impares en orden por debajo de eso por encima de eso están todos los números impares multiplicados por 2 o sea el 3 es más pequeño que el 5 que es más pequeño que el 9 que es más pequeño que el 2 por 3 que es más pequeño que el 2 por 5 que el 2 por 7 van todos los 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 múltiplos pares de los todos los números que son el producto de 2 por un número impar más más grandes que esos son los que son de la forma 2 al cuadrado por un número impar luego siguen los 2 al cubo por un número impar por encima y al puro final vienen después de todo que pasaron todos esos me quedan solo las potencias de 2 que van a venir en orden decreciente o sea entre más pequeña la potencia de 2 más grande el número de tal forma que el número más grande que 2 a la n es más pequeño que 2 a la n menos 1 que es más pequeño que etcétera que 2 a la 3 que 2 a la 2 que 2 y que 1 es decir el más grande de todos los números naturales es el 1 es una relación de orden rarísima no aparece en otros lugares pero como descubrió Charkovsky este orden que se llama el orden de Charkovsky es el adecuado para entender lo que pasa con los puntos periódicos de funciones continuas en r tenemos el teorema de Charkovsky que es una belleza dice así sea f una función continua de r en r y supongamos que tiene un punto periódico de periodo n y que n el número de ese n es menor que k en el orden de Charkovsky entonces f tiene un punto de periodo k es decir en cristiano si yo tengo un punto con periodo n yo tengo puntos con periodos todos los números que son más grandes que n en el orden de Charkovsky fíjense por ejemplo bueno es un teorema poderosísimo y va la maquinita para hacer la demostración ya se las presentes se las enseñe es lo que se usó en el teorema del tres ciclo veamos aquí puse un ejemplillo curioso tengo una función continua que tiene un punto periódico de periodo 6 ok 6 es el primer número que está en la segunda fila del orden de Charkovsky es decir es más grande que todos los impares pero es el más pequeño de todos los pares es decir que si tiene periodo 6 va a tener todos los demás periodos pares ahora puede ocurrir eso no está excluido que en un caso particular además de todos esos periodos aparezcan algunos periodos impares pero en principio lo que estamos seguros es que va a tener periodos 6 y todos los números que son más grandes que 6 en el orden de Charkovsky otra consecuencia y que además es instructiva si un si una función solo tiene una cantidad finita de puntos periódicos entonces necesariamente los puntos van a ser de periodo potencia de 2 porque solo las potencias de 2 están en la última fila del orden de Charkovsky solo esas tienen una cantidad finita de sucesores todas las filas anteriores van a tener una cantidad infinita de sucesores es decir una cantidad infinita de órbitas periódicas ok y lo que es más impresionante el inverso del diodema de Charkovsky también es cierto en otras palabras ese orden tan raro que descubrió Charkovsky es totalmente producido por la naturaleza por el mundo objetivo no es nada que se imaginó ningún matemático ni ningún grupo de matemáticos porque Charkovsky también probó que el recíproco es cierto que hay una función continua de r en r que tiene un ciclo de periodo n pero no tiene ciclos de periodo más grandes perdón más pequeños en el orden de Charkovsky es decir que solo tiene a partir de sn todos los que siguen en el orden de Charkovsky pero los anteriores ninguno eso es también es una especie como de efectividad del orden de Charkovsky que no está leyendo las cosas dos veces sino que el orden de Charkovsky es totalmente económico hay una observación muy importante que es que yo lo que he estado denunciando lo he anunciado para el caso de funciones de r en r pero eso se transforma fácilmente en un teorema para funciones que van de un intervalo cerrado y acotado de r en un intervalo cerrado y acotado de r en realidad de un intervalo de r en sí mismo ¿por qué? porque yo cualquier función que vaya de un intervalo y en sí mismo la puedo extender por continuidad fuera del intervalo la función si el intervalo es el intervalo a b para abajo de a la defino como f de a y para arriba de b la defino como f de b de esa forma lo que tengo son dos pedazos de recta dos rayos y luego el gráfico de la función entonces ahí lo tengo escrito la prueba del teorema de Tcharkovsky yo no la decidí no hacerla es fácil ya ustedes vieron cuál es la idea es un asunto de contabilidad pero cuando uno tiene cuando uno arranca no con tres sino con un n hay que partir el intervalo van en vez de tener dos intervalos entonces vamos a tener n menos un intervalo si n es grande entonces hay que hacer un montón de de pedazos e ir llevando la cuenta y eso significa solo una cosa significa hay que meter índices y subíndices y llevar la contabilidad entonces la misma idea de la prueba que acabamos de ver es se oscurece por detalle técnico totalmente técnico si alguno de ustedes está interesado en el libro aquí en el que yo usé para preparar la charlilla que es el de D. Bainik se llama introducción a los sistemas dinámicos caóticos de la segunda edición viene la demostración como en tres páginas si alguno de ustedes se siente que no logra aburrirse lo suficiente con la vida puede consultar el detalle de la prueba para que se aburran leyéndola porque es muy aburrida uno esperaría que en el futuro encuentren otras pruebas más interesantes hay unos con digrafos pero por el momento todas tienen un detalle técnico importante que hay que un obstáculo técnico a la hora de escribir el caso general en vez de hacer eso voy a discutir cómo funciona eso del converso del teorema de Tcharkovsky entonces aquí les muestro con un ejemplo cómo es que se hace aquí hay un dibujo de una función lineal a trozos definida en el intervalo 1-5 con valores en el intervalo 1-5 el 1 lo manda al 3 el 2 al 5 el 3 al 4 el 4 al 2 y el 2 al 5 si ustedes se ven entonces el 1 va al 3 el 3 va al 4 el 4 va al 2 el 2 va al 5 y el 5 va otra vez al 1 es decir tengo un ciclo de tamaño 5 ¿qué se me hizo? se me perdió aquí está aquí está el 1 va al 3 el 3 el 1 al 3 el 3 al 4 el 4 al 2 el 2 al 5 y el 5 al 1 aquí está el famoso 5 ciclo entonces ya tengo un 5 ciclo y tengo que probar según lo que dice el recíproco el Turemeni-Sarkovsky que no hay ningún ciclo de orden que tenga longitud más pequeña en el orden de Sarkovsky que 5 de eso solo hay 1 3 entonces hay que probar que ese 5 ciclo no es no tiene periodo 3 perdón que en en ese lo dije mal que en ese diagrama donde aparece el 5 ciclo no está escondido un 3 ciclo porque en ese caso perdería gracia ¿verdad? porque si tiene un 3 ciclo tiene un 5 ciclo tiene un 9 ciclo tiene lo que usted dé la gana ciclo en este caso hay que ver que 3 está excluido hay que ver que no hay puntos de periodo 3 entonces suponemos que hay 1 entonces si vamos al gráfico vemos que el intervalo 1,2 el intervalo 1,2 va a parar al intervalo 3,5 ¿dónde está? ay se me perdió otra vez aquí 1,2 es el 3,5 el intervalo 3,5 ¿a dónde va a dar? el 3,5 va a dar a 1,4 1,4 y el 1,4 creo que va de 1 hasta 4 va a dar al intervalo que va desde 2 hasta 5 lo vean ¿verdad? aquí está 1,2 al 3,5 3,5 al 1,4 1,4 al 2,5 entonces si yo aplico 3 veces consecutivas la función f a los elementos del intervalo 1,2 aterrizo con todo el intervalo 2,5 es decir el tercer iterado del intervalo 1,2 se interseca con el punto 1,2 en 2 pero 2 tiene periodo 5 entonces de fijo el tercer iterado de f f3 no es igual f3 de x no es igual a x para ningún x ¿verdad? porque el único candidato es 2 y 2 se repite pero después de 5 veces no después de 3 veces de la misma forma uno puede hacer con los otros intervalitos el 2,3 y el 4,5 o sea uno ve cuál es la imagen de 2,3 ve dónde están repartidas y se da cuenta de que no exactamente el mismo procedimiento de que no puede haber ahí un punto fijo el único intervalo que es raro es el intervalo 3,4 porque en 3,4 si hay un punto fijo de f que va a ser punto fijo de f2 y va a ser punto fijo de f3 de todo el mundo va a ser punto fijo porque es un punto o sea va a ser punto fijo de todos los iterados de f ese no no cuenta entonces pero no puedo usar el argumento ese de que no hay puntos fijos porque si hay un punto fijo entonces actúa un poquito diferente aquí lo escribí aquí puse que para el intervalo 3,4 el argumento anterior no funciona ya que f tiene un punto fijo en 3,4 sin embargo el intervalo 3,4 se mapea en el intervalo 2,4 de forma decreciente el intervalo 2,4 se mapea en el intervalo 2,5 pueden fijarse en el gráfico de forma decreciente y el 2,5 se mapea en 1,5 de forma decreciente es decir que la composición de f aplicada tres veces es una función decreciente del intervalo 3,4 al intervalo 1,5 entonces solo puede cruzar la diagonal en un punto pero ya tenemos un punto donde cruza la diagonal que es el punto fijo ese no contaba entonces descubrimos que a fin de cuentas no hay ningún punto no hay ningún tres ciclo es decir el ciclo más pequeño que tiene esa función va a tener tamaño 5 de forma semejante si yo me doy no 5 sino que se yo n yo puedo construir una función de esa misma forma hay una recetita de tal forma que donde la reitero n veces pero cuando reitero menos de n veces no tiene puntos fijos es decir no hay puntos periódicos con periodo más pequeño que n bien eso es lo que les quería contar por un lado qué más pasa con esto bueno en primer lugar fíjense ustedes que la la estructura de una función en un intervalo donde la función tenga un tres ciclo va a ser sumamente complicada porque van a haber muchos circuitos un circuito de uno que es uno o varios puntos fijos luego van a haber puntos de periodo dos que se intercambian entre ellos luego de periodo tres de periodo cuatro de todos los periodos posibles y eso va a ocurrir dentro de un intervalo es decir la función los iterados de la función se van a portar sumamente complicado en ese intervalo van a ser una cantidad infinita digamos si el periodo si tiene periodo tres va a tener infinidad de puntos periódicos de todos los posibles periodos todo metido dentro de un intervalo entonces los puntos que no son puntos periódicos que por continuidad durante un rato se van a mantener cerca de los que están cerquita de ellos que si son periódicos van a tener una trayectoria sumamente complicada lo que se llama actualmente caótica el comportamiento de esos puntos es caótico y curiosamente indetectable por métodos numéricos porque como las computadoras aproximan los números raíz de 2 no caben en una computadora en la memoria entonces usan un pedazo grande de alguna serie de Taylor que converja rápidamente para usarlo en lugar de raíz de 2 el punto es el punto flotante tiene sus límites esa limitación de punto flotante hace que muchas iteraciones sean imposibles de seguir o haría falta cantidades monstruosas de poder de cómputo que probablemente para los casos interesantes ni siquiera la tenemos entonces existen otros mecanismos para investigar e indagar como es que es la estructura en términos de las iteraciones de esos conjuntos cuando las funciones son derivadas entonces uno puede introducir lo que son los puntos fijos repelentes atractivos y otros que se llaman neutros y clasificar a los puntos fijos y de alguna manera describir que es lo que pasa con el comportamiento de cualquier punto que no sea uno de los puntos fijos eso es hecho para algunas funciones que yo sepa para los polinomios de la forma para los cuadráticos de la forma x cuadrado más c creo que para unos para unos cúbicos para unos de grado cuatro hasta donde yo sé hace diez años andaban por ahí y ni siquiera todos los de grado tres ni todos de grado cuatro sino algunos nada más y luego lo mismo se hace con no con números reales sino con números complejos obviamente el crimen sharkovsky deja de ser cierto y también uno hace iteraciones pero con polinomios o con funciones complejas y para los que han visto dibujos de fractales los fractales eso que pintan esas pelotitas con antenas tan simpáticas son los puntos que en las iteraciones no se no se van hacia infinito que se quedan por ahí y que forman esas estructuras tan alambicadas y que son autosemejantes o sea los fractales son los hermanos mayores del fenómeno que estamos viendo aquí en una dimensión otra cosa que uno pudiera preguntarse es si no hay otras funciones que no sean solo las continuas de R en R para las cuales uno pueda hacer una clasificación de los puntos fijos se me ocurre hay unas funciones esto que le estoy diciendo es de mi cosecha y yo no soy especialista en sistemas dinámicos discretos mucho menos soy un viejillo que estudió sistemas dinámicos hace como 40 años y que hace mucho que no practica su su deporte pero hay unas funciones que se llaman las funciones de Darbux que son las funciones de R en R que tienen que no son necesariamente continuas pero tienen la propiedad de los valores intermedios si toman dos valores toman todos los que están en la mitad entonces yo me imagino que con ese tipo de funciones si uno se sienta un buen rato en nada de menos descubre que algunas de las afirmaciones del teorema de Tcharkovsky siguen siendo ciertas yo eso no lo he visto escrito en ninguna parte tal vez alguno de ustedes le llame la atención y se pongan a resolver y en nada de menos me agradecen la sugerencia o me maldicen por haberlos puesto de resolver un problema que no se puede resolver bueno con esto en el término les agradezco la paciencia y no sé si tienen alguna pregunta estuvo muy interesante estuvo muy bonito pero que sí estuvo súper bien muy 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 bonito digamos si uno se pone a buscar ahí en Google aparecen este no te escucho perdón que si uno se pone a buscar ahí en Google digamos un poquito vi que que hay un par de artículos más o menos recientes de del resultado este hay uno para curvas más generales más raras digamos como esa decena de uno en TX y cosas de ese estilo y entonces hay cosas que llaman les llaman continuos a esos los topólogos seguro digamos no 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 me puse a leerlo ajá y qué más pero si vi que hay uno reciente creo que es como 2011 o sea hay gente todavía que eso le llama la atención y vi uno de una de un chino de la academia china pareciera como con pruebas sencillas también entonces digamos son cosas que yo creo que a la gente todavía le siguen pareciendo muy bonitas y bueno es que obviamente algo tan sencillo así es muy muy atractivo el chino es taiwanés y el chinito este presenta yo en ese me fijé tiene ocho pruebas distintas solo usando combinatoria lo que pasa es que usan unos digrafos y se sale un poco de lo que estábamos nosotros este discutiendo pero yo yo pensaría que consecuencias se pueden encontrar y y será divertido encontrarlas en algunos otros lugares en una variable pero lo más interesante para mí es por qué o sea de dónde rayos se le ocurrió a esa relación de orden tan exótica existir y reinar sobre las funciones continuas no sólo en intervalos cerrados y acotados sino en todo R en todo intervalo en realidad no hace falta que sea un intervalo cerrado y acotado eso me parece a mí no sé excitante como que me gustaría que algún día antes de morirme alguien me diga mira finalmente sabes qué era es que está este proceso se repite tantas veces pares sin pares y me lo explica todo yo sería muy feliz con entender eso por ahora el orden de Charkovsky es una un misterio disculpa no es que yo creo que tengo un comentario pregunta no sé algo algo que decir es que sí el orden se ve claramente un poquito arbitrario y pero yo creo que como como nos dijo William al principio que tal vez bueno es fácil ver espacios en los que en los que esto definitivamente no pasa el círculo es muy sencillo ¿no? porque uno simplemente rota un tercio del círculo eso se intera tres veces y sólo tiene puntos de de periodo tres ¿verdad? pero entonces pero lo que yo siento es que entonces tiene que haber algo en la topología del espacio que es lo que está midiendo esa posibilidad o esa cuestión y entonces y fácilmente uno podría en cierta medida definir el orden el orden de Charkovsky para cada espacio definiendo simplemente como un 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 menor que m si si tener un punto de de si pero bueno sólo te va a funcionar en en espacios de dimensión uno por llamarlo así más dimensiones que uno no es cierto y en espacios y en espacios por lo menos en los compactos en el círculo por ejemplo no funciona y en otras curvas tampoco funciona pareciera que en una sí sí pero a lo que me refiero es que justamente el orden el orden es fácil definir el orden simplemente como como lo que hace el teorema decir alguien es o sea n es menor que m si un punto si tener un punto fijo de m implica tener uno de m y entonces uno se puede preguntar ¿Cómo va variando ese orden con respecto a los a los Rafa eso supone eso supone que se pueden clasificar en otros espacios los los puntos periódicos y yo no estoy seguro digamos el resultado una de las cosas el orden no necesariamente sería total sí puede ser que sólo una parte yo eso no lo sé salvo en el caso de lo que llaman los topólogos continua que es una parte de la topología que es clásica horrible para mi para mi gusto pero parece que ellos se han se han hecho algunas generalizaciones sería vacilón poder encontrar de pronto como una especie de un cripto de cómo es el orden de los diferentes espacios topológicos vía puntos fijos puntos periodísticos sería muy bonito ¿verdad? sí justamente es un poco eso es lo que estaba diciendo que tal vez medir entonces cómo se ve ese orden en cada espacio dice información sobre sería muy bonito está nada interesante estamos sí pero se puede no poner a pensar alguna otra pregunta digamos hay un vacilón digamos hay algo hay algo vacilón que es conocido en la gente de olimpiadas y es que para polinomios con coeficientes enteros los puntos fijos tienen siempre orden bueno son o de orden uno o de orden dos entonces digamos es el último extremo ¿verdad? el último pedacito y obviamente uno espera que sea algo así porque son las funciones más simples y más bonitas que puede haber ¿verdad? pero bueno digamos eso es muchísimo más elemental mucho más fácil de ver que que eso entonces digamos si uno no entiende todo por lo menos puede pescar la colita desde el final ¿verdad? al respecto te menciono que cuando comenzaron a estudiar los sistemas iterados lo que hacían era que lo metían en una computadora a iterar a ver lo que no podían ver manualmente porque eran funciones que se volvían muy complicadas lo hacían con iteraciones entonces el siempre encontraban puntos periódicos con periodos no solo pares sino potencias de dos porque son la cola son los más fáciles de ver en realidad no solo eso sino que eran esos que además fueran estables pero como que es más fácil de encontrarlos porque están ahí al puro final ¿verdad? los otros están más escondidos y y generan lo que uno llama es que no hay un concepto único de caos pero como que por ahí es donde aparece el caos de lo regular y de lo determinístico ¿verdad? funciones continuas pucha que más aún más uno las puede pedir infinitamente diferenciables sin problemas a mí me parece que 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 este resultado de Charkovsky debe en algún momento ser entendido en un contexto más grande más bonito a mí me encantaría saber por qué o sea por qué en R eso o en los intervalos de R supuestamente digamos si 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 uno busca eso digamos en Wikipedia en las referencias hay una hay una referencia que se llama como a natural proof del teorema no sé qué tan natural sea digamos pero pero bueno es algo que uno tal vez pueda ir a leer a ver todo mundo dice que este orden una vez que uno lo encontró es muy natural pero pero lo he encontrado a mí lo que la otra cosa que me me da curiosidad es Charkovsky descubrió esto cuando tenía como 25 26 años más o menos tal vez un poquillo antes cómo fue que se le ocurrió cómo fue que le dio por la cabeza digamos habitualmente estos problemas que se ven sencillos se les comienza a resolver por partes hasta que llega después de un tiempo alguien o alguienes y lo juntan todo y Charkovsky le dio por la cabeza él acabó con el problema y además lo dejó cerrado porque solo en el recierto entonces no jodas si quiere ir a otro lado ahí invéntese su propio descubra su propio camino con todo y todo yo prefiero las clases este obviamente presenciales con pizarras con tiza pero bueno dado que no se puede hay que sacar la parte buena de esta cosa virtual y es el hecho de que permite compartir y hace un poco de diferencia para mí la semana cambió completamente hacer una semana de trámites y estar metido en la casa y de ocuparme de asuntos familiares a tener que hacer algo como ustedes es divertido entonces siento yo que podemos aprender de la pandemia que podemos que existen posibilidades de conectarnos vacilonas y mantener digamos a mí me parece importante obviamente lo de los sancionamientos pero además como que cositas de esas que son sencillas o algunas más sofisticadas tal vez estas que son sencillitas poderlas difundir y difícilmente lo va a hacer uno en una charla en escuela de matemática porque usualmente son resultados más nuevos hay mucha competencia por el espacio y por el tiempo pero cositas así más chiquititas son muy nutritivas son divertidas y y si ustedes logran conseguir ¿cómo se llama? masa crítica yo me apunto a colaborar en lo que pueda y muchas gracias a todos por tanto por dame la posibilidad de contarles este cuentito como por la paciencia de escucharme